Muchachos, ahí teniendo la mano de izquierda, el rey fue un río de la izquierda, hace once, amigos, nos dan a los pies, lo checa, y daño, nos dan a la izquierda, y 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 a la izquierda. ¡Ven a la izquierda, y 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 a la izquierda Una fuerza oxidada, vamos a ser luchando Espera que haya lugar para que dulce la mierda ¡En un caso!